Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas. Según el informe semanal brindado por Tránsito Nacional, detallan que ocurrieron 763 colisiones, donde resultaron 17 personas fallecidas y 14 lesionadas. Entre las víctimas hay nueve conductores, cinco peatones y tres pasajeros. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional les informa con referente a la ocurrencia de los accidentes de tránsito comprendido entre lunes 16 al domingo 22 de agosto del 2021. En 93% de los municipios del país no se reportan personas muertas en accidentes de tránsito. En la semana se registran 763 colisiones, 17 personas fallecidas y 14 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, se disminuyeron en dos personas fallecidas, 33 colisiones y 18 lesionados. Las víctimas, de acuerdo a las fatalidades en los muertos, nueve fueron conductores, cinco peatones, tres pasajeros. Las principales causas de accidentes de tránsito, siete por exceso de velocidad, cinco por estado de ebriedad y dos por no guardar la distancia. El comisionado mayor, Edgar Sánchez, brindó recomendaciones para evitar estos accidentes que dejan fatales resultados. Hay que respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, revisar el estado técnico mecánico de su vehículo, usar el cinturón de seguridad, el acompañante y el conductor siempre. La embriaguez como causa principal de los accidentes en fallecidos. La recomendación a todos nuestros conductores es a no conducir en esas condiciones y a nuestros peatones, a no cruzar las calles en condiciones ebrias porque resta la posibilidad de vivir. A los peatones en la vía pública, cada vez que vayan a cruzar la calle de un extremo a otro, deben de tomar la responsabilidad de mirar a ambos lados, constatar que no vengan vehículos para poder hacer el cruce con seguridad. Motociclistas y ciclistas, siempre usar el casco, tanto el conductor como el acompañante. Y si es posible, usar charlecos reflectivos si andan durante la noche para ser vistos por el resto de conductores. Luisa Centeno, Noticias 12.